Hola, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy vamos a aprender a pedir y a dar información personal, a preguntar cosas de interés. Ve con atención este vídeo. Aprende y practica. Ahora, empecemos. Bueno, ahora vamos a escuchar y ver también este vídeo, por favor. Y vamos a analizarlo poco a poco. Bueno, como siempre lo hacemos. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde vives? Son preguntas para pedir información personal. ¿Cómo te llamas? Me llamo Gerardo, tengo 32 años y vivo en Madrid. Ahora, escuche esta conversación entre dos personas jóvenes. Es importante, ¿no? Decir, ¿cómo te llamas? What's your name? ¿Cuántos años tienes? How old are you? ¿De dónde eres? Where are you from? ¿Dónde vives? Where do you live? Es importante. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde eres? ¿Dónde vives? Escuchemos, por favor, estos diálogos. ¿Cómo te llamas? Luisa Montenegro. ¿Cuántos años tienes? 30. ¿Dónde vives? En la calle de la Cruz 87. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde vives? Elena y Luisa Montenegro son dos personas jóvenes. Hablan de tú. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde vives? Ahora Elena pide... Es importante. En español hay diferencias. Hay diferencias entre tú. Uy, perdón. Tú. Y hay diferencia entre usted. Tú es formal. Y por eso ella dice... ¿Cómo? Sí, vamos a ver. Primero el tú, ¿ok? Primero tú. Y dice... ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Es informal. What's your name? ¿Cómo te llamas? Es informal. Dos personas jóvenes, dos personas amigas o familiares en tú. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Y bueno, y la pregunta... ¿Dónde... ¿Dónde vives? ¿Sí? Todas estas... Estas tres preguntas es en tú. Manera o forma. Informal. Ahora vemos la forma formal en... Ahora la forma formal en usted. ¿Sí? Vamos a ver, por favor, este vídeo. Información a una persona mayor. Escuche. ¿Cómo se llama? Me llamo Julio Muñoz. ¿Cuántos años tiene? 65. ¿Dónde vive? En la calle de La Paz, 69. ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde vive? Julio Muñoz es una persona mayor. Elena le habla de usted. ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde vive? Sí, nuevamente. Repetimos, ¿sí? En usted, usted es formal. Usted es formal. Por eso es que se pregunta cómo... ¿Cómo se llama? No cómo te llamas. No. ¿Cómo se llama? Es respeto. Es formal. ¿Cuántos años tienes? No. No correcto. No es correcto. Se dice, ¿cuántos años tiene? ¿Sí? Podemos escribir usted o no. ¿Ok? Y, ¿dónde vives? No. Incorrecto. ¿Dónde? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive usted? Así es correcto. ¿Sí? Es manera formal. Tú y usted. Mucha diferencia. Vale. Ahora, atención. Carmen pregunta a Marcelo, ¿de dónde es usted? Carmen habla de usted. Pregunta a Marcelo por su país de origen. Marcelo dice que es de Colombia. Es colombiano. ¿De dónde eres, Gerardo? Soy de Venezuela. Soy venezolano. ¿Y tú, Laura? ¿De dónde eres? Soy de España. Soy española. Importante, ¿sí? En español, la nacionalidad, ¿sí? Por ejemplo, Italia. Italiano, italiana. Soy italiano. O soy italiana. O soy de Italia. España. Español, española. Soy español. Soy española. O soy de España. Y diferentes países, ¿sí? Por ejemplo, Alemania. Germany. Alemania. Soy alemán. Soy alemana. O soy de Alemania. ¿Sí? Muy importante. Soy de Alemania. Soy de España. Soy de Italia. Soy italiano. Soy español. Soy alemán. Ahora escuche. Otras personas nos hablan sobre su país de origen. Hola. Hola. Me llamo Juan. Yo soy Lady. ¿De dónde eres? Soy español. ¿Y tú de dónde eres? Yo soy peruana. Un bonito país. ¿Y de dónde eres? De México. ¿Y usted? ¿De dónde es? Yo soy española. Yo soy española. Y soy alemán. De Berlín. Seguimos repasando el punto 3. Pedir y dar información personal. Vamos a recordar cómo hablar de la ocupación, de los estudios o del trabajo. Bueno, primero aquí vemos sobre la nacionalidad y sobre pedir información. Nuevamente, recordamos. Remember, recordamos. ¿Cómo te llamas? En tú. ¿Cómo se llama? En usted. ¿Dónde vives? Where do you live? ¿Dónde vives? En tú. En usted. ¿Dónde vive? Después. How old are you? ¿Cuántos años tienes? En tú. ¿Cuántos años tienes? En usted es. ¿Cuántos años tienes? Y también, where are you from? ¿De dónde eres? Where are you from? En tú. Pero en usted es. ¿De dónde es? ¿De dónde es usted? Practiquemos, por favor. Aprendemos. Y practicamos. Muchas gracias por su atención y... Adiós.